Esta canción es 2022 Estamos saliendo de Houston Salimos a la una en punto ya, 16 minutos en camino Y hasta el momento vamos todavía Está él No, pero es que dijeron Hello Hello ¿Quieres que hay? Quiero que le da que comparte Y aquí va el bebé más alegre Él se ve más alegre No quiere salir Se me anda matando mi teléfono ¿Este va allá? ¿Este va allá? Sí Mami 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 Ya salimos ya Lo abrí muy tarde Yo venceré Mami 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! Allá andan ya al bote ¡Muy bien! 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 ¿Dónde está Jekyll? háblale a Jekyll, andate ya con Jekyll Jekyll, ¿dónde está? ¿dónde está Jekyll? ahí está Jekyll ¿Dónde está Jekyll? ¿No va a girola? sí no 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 Amanda, dí hola para el video, ahí te vas a ver cuando lo suba yo, ahí lo vas a ver cuando te suba el video yo. mami me rascas abajo, aquí está samantha, hola samantha, no soy samantha, me rascas la cama. yo estoy firme esperándola ahí. ya he purgó ya, ya he purgó si. ay ay ay, échale, échale, échale papá, échale. carlito no te vayas muy lejos. cojiti busquen la cola para amarrar el dedo, va que ya no aguanta los ojos, es que cierre los ojos. no, 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 no. ay ay. ¡Vamos! 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 ¡Qué fuerte! ¡Vamos! ¿Qué te vas a hacer, papi? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ala, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Anda sueña ya! ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y la luz? Aquí está. ¿Andas cansada, Nicole? Hoy sí va. Hemos vacacionado. ¿Mande? Esta horchata está súper sabrosa. Riquísima. Pedí otra para atrás, hermano. Este es el hotel. Tiene dos cuartos. Ve, tiene dos camas. Ahí anda, Gael. Gaelito. El tele. El baño. El otro hotel no lo grabé. Se me olvidó. ¿Es de guapa? Mande. Beba, pues. Está el área de la plancha. Está coité en el baño. Está coité en el baño. Y este es el mini tour. A ver, el baño. ¿No lo bajaste con olor, va? Está pequeño. Está más grande el del otro, ¿no? Miren cómo me quedó el baño. A ver. ¿Es más grande, papá? Sí. ¡Holi, Gael! Y acá no tenemos vista. Aquí estamos en Mérida. Acá hay unos pejotes grandes. Aquí no hay casi nada de vista. No, no hay vista. Solo poquitos. Allá hay unas palmas. Para aquí, para acá. Para este lado. ¿Ya te lo, no? Aquí está. ¿Y cómo se llaman desayunar? Ah, sí. Mami, mira lo que dejaron ahí. Híjole. Miren. Este es que fueron los vivos. Y allá al otro lado, se lo colocando la calle. Está donde podemos desayunar. Aquí. Acá, adentro. Sí, al otro lado está. Ahí está la mera calle. Para acá, acá el freeway. Hola. Estamos en el freeway. 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 Me quiere estar a la tarde de dormir. Ay, anda descansada. Bueno, a las diez y media. Vamos a dormir. Allá son las nueve. Todavía están en el culto. Están en el culto todavía. Más al rato los vamos a llamar. Garena, a descansar. Jacob. Ok. Ok. Bye. Bye. Nos vemos mañana. Te veo aquí. Te veo. Te veo, te veo. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, toma! ¡Ajá, ahí la luz...! ¡Ajá! Ahí la luz es...! ¡Mamá, ahí la luz es...! Ah, están las luzes. ¡Mamá, ahí la luz es! En unos satin室. ¡Gracias!